Danza Kuduro 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 No me canse ahora Que tu zorro empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano abrida Sin tu razón Da media vuelta Y salto Kuduro 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 No me canse ahora Que tu zorro empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Y salto Kuduro Y salto Kuduro